Hola, me llamo Sara Drew y soy conservadora de arte en el Center Art Studio de la ciudad de Nueva York. Y el día de hoy, mi equipo y yo te mostraremos paso a paso cómo restauramos un marco francés, hecho de yeso y madera dorada, que tiene más de 250 años de antigüedad. Este marco llegó a nosotros gracias a un cliente privado, junto con una pintura que también vamos a restaurar. El marco, al momento que se nos fue entregado, estaba extremadamente sucio y necesitaba muchas reparaciones estructurales, ya que había muchos adornos que faltaban. Cuando empezamos a limpiar el marco, comenzamos por la parte de atrás. Vemos que hay mucha resina en la parte trasera del marco, así que, utilizando un bisturí, quitaremos toda esa resina. Creemos que todo esto es algún tipo de poliuretano, que ha sido utilizado en una restauración anterior. Ese material es difícil de quitar, por lo que la mejor manera de extraerlo, es a mano y con un bisturí. Una vez que la parte trasera ya está limpia, damos vuelta el marco para que la parte delantera quede hacia arriba, y empezamos a limpiarla. En general, utilizamos bastoncillos de algodón para limpiar la superficie de los marcos que restauramos. Pero para este marco, también vamos a utilizar herramientas de metal muy precisas. Son, literalmente, las mismas herramientas que los dentistas utilizan para llegar a todos y cada uno de esos pequeños recovecos de la boca humana. Usamos una gran variedad de disolventes para despegar la suciedad primero, lo que más tarde nos permitirá tomar bastoncillos de algodón para poder finalmente retirar dicha suciedad. Este marco fue originalmente chapeado al agua, lo que significa que se le aplicó pan de oro. Y por eso, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de hacer nuestra limpieza, ya que, sin quererlo, podríamos remover el dorado original de la superficie del marco. El objetivo de nuestras restauraciones no es hacer que algo se vea como nuevo. Es por eso que, al limpiar los huecos y al remover la suciedad, no queremos eliminar por completo toda esa pátina que se fue acumulando, sino que queremos mantener aquello que nos hace dar cuenta de que lo que está frente a nosotros es antiguo. El problema principal de la parte trasera de este marco, es que ha sido ampliado. Es decir, se lo agrandó para poder ser utilizado para una pintura más grande de lo que originalmente se construyó. La primera vez que lo vimos, supimos que íbamos a tener que desmontarlo por completo, para volver a rearmarlo correctamente. Para volver a colocar el marco correctamente. Estamos utilizando un producto llamado cola de pescado, que es un producto súper concentrado derivado del pescado. Este es un adhesivo tradicional, muy utilizado en el área de la conservación, y que además es muy fuerte. Luego, pasamos a alinear el marco. Una vez que consideramos que ya hemos completado todo el trabajo a nivel estructural, pasamos a trabajar en el rellenado de las zonas en las que faltan pedazos de marco. Ya que a tres de las cuatro esquinas les falta el adorno de la esquina. Pero debemos decir que somos muy afortunados, porque una de esas esquinas está completamente intacta. Lo cual nos beneficia mucho en este caso, porque podemos tomar un molde de silicona de la esquina que esté en perfectas condiciones, para luego hacer réplicas de yeso a partir de la misma. Para hacer un molde de esa parte del marco, utilizamos una masa hecha de silicona. Una vez que la masa esté bien mezclada, podemos colocarla sobre la parte del marco que necesitamos replicar. La masa estará lista, luego de unos 20 o 30 minutos. Una vez que esté completamente curada, podemos despegarla del marco con mucho cuidado. Y así, ya tenemos la impresión de la forma del marco que queremos replicar en ese molde. Luego, para rellenar el molde, utilizamos yeso. Bien, preparamos un poco de yeso. Y lo vertemos en el molde de silicona. Una vez que el yeso se haya secado por completo, ya podemos retirarlo del molde. Para hacer que el marco esté listo para recibir los moldes de yeso, tenemos que quitar parte del material de yeso, que ya está sobre él. En este caso, usamos un martillo y un cincel para tallar un hueco, el cual permitirá que la pieza de yeso se asienta al ras del marco. Muy bien, ahora, damos forma y perfeccionamos estas piezas de yeso, para asegurarnos de que encajen correctamente, en las zonas donde necesitamos aplicarlas. Para ello, utilizamos papel de lija de diferentes granos. Una vez más, utilizamos cola de pescado, para adherir las piezas de yeso al marco. Una vez que sentimos que el marco está físicamente completo, sabemos que es el momento de pasar a trabajar con los colores de la pintura. La primera capa de pintura que aplicamos al marco, es lo que se conoce como imprimación. Esta es una imprimación de color rojo veneciano, la cual nos permite crear una capa de base roja muy agradable, para que podamos comenzar a trabajar con los colores. Ahora aplicamos pan de oro, en los adornos de las esquinas de este marco, como parte de un proceso llamado dorado. El marco, estaba originalmente dorado con pan de oro. Por eso, siempre que sea posible, nos gusta utilizar los materiales originales en nuestros trabajos de restauración, para que el objeto tenga la mayor similitud posible con el original. El primer paso para realizar el dorado, después de haber aplicado la capa base, es aplicar un medio de apresto. Este producto se aplica directamente sobre el yeso, y se deja secar durante unos 30 minutos. Esto se pone pegajoso. Y una vez que se pone así de pegajoso, significa que está en el punto justo para pegar el pan de oro. Este es muy, muy delicado, y es justamente por eso, que no se puede tocar con las manos. Si lo haces, la lámina se desarmará. Para ello, Karen, una de los miembros de nuestro equipo, utiliza un cepillo de crin de caballo para tomar un poco de pan de oro, para colocarlo sobre el adorno que queremos dorar. En este caso, también utilizamos cepillos de pelo de ardilla para colocar bien el pan de oro, y así asegurarnos de que está bien adherido a todos los huecos, y a todas las zonas del marco. Una vez aplicado el pan de oro, pasamos al proceso de pintado, mediante el cual vamos a pintar sobre el pan de oro para rebajar un poco su tono, y también sobre todos los rellenos que hemos hecho en el marco. Para eso, utilizamos una combinación de colores de conservación, que son pinturas diseñadas específicamente para trabajos de conservación. Literalmente, este es un proceso de prueba y error, en el que, a menudo, tenemos que ajustar y corregir un poco el color. Aquí es donde el marco empieza a verse como un objeto completo de nuevo. El siguiente paso en este proceso de restauración, es aplicar una capa de laca. Esto no solo contribuye al acabado de la pieza en sí, sino que además protege todo nuestro trabajo, y también hace que su acabado y su brillo, sean cohesivos. Estamos realmente muy contentos con el resultado de esta restauración, ya que hemos hecho mucho esfuerzo, para restaurar la integridad estructural y la integridad visual de este marco. Así que esperamos que el cliente pueda disfrutar del marco por muchos años más. ¡Gracias!